Yo no me atrevo a irte a visitar Pero ni ella puede quererlo a él Pero es más triste que una mujer Si tengo un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él No puede, quérelo 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 a él No, no Si quien se entrega por interés No puede, quérelo a él 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 No, no Si quien se entrega por interés No puede, quérelo a él Ay, si yo pudiera comprar tu amor Yo lo compraba, yo lo compraba Cuando tuviéramos de lo mejor Yo te olvidaba, yo te olvidaba Y eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese sí es puro y es verdadero Y eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese sí es puro y es verdadero Es puro y verdadero Es puro y verdadero Si se consigue sin monedas Ese sí es puro y es verdadero Que una mujer se entregue a un hombre De esa manera Se entregue de esa manera Que lo más triste es que esta mujer se entregue de esa manera Que lo más triste es que esta mujer se entregue de esa manera 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 Se entregue de esa manera